Con bachan de niña, eh Panameña, que buena está Panameña, Panameña, que linda va Panameña, Panameña, vamos a bailar Panameña, Panameña, vamos a bailar Panameña, Panameña, vamos a gozar Oye, mira Panameña, que linda va Panameña, Panameña, que buena está Panameña, Panameña, que linda va Panameña, Panameña, vamos a bailar Panameña, Panameña, vamos a gozar En la Plaza Cinco de Mayo, vamos a bailar Y en el Parque de Santana, vamos a gozar Ae, ae, ea Dilo, wee, wee Dilo, wee, 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 wee Dilo, wee, 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 whoo, y ho the un perengue bien sabroso para gozar. Ay, mía, oígote, Dominicana, qué buena estás, oígote, Dominicana, qué linda vas, oígote, Dominicana, vamos a bailar. Ay, mía. Oígote, Dominicana, venga pa' acá. Oígote, Dominicana, vamos a bailar. Un perengue pa' un picha, un pergato, un pancha. Ay, mía. La salsa de Puerto Rico, el aguinaldo. Oye, borinqueña, como yo te quiero. Oye, borinqueña, sin ti yo me muero. Eh, oye, borinqueña, como yo te quiero. Oye, borinqueña, como yo te quiero. Por mi madre juro que sin ti me muero. Por mi madre juro que sin ti me muero. Oye, borinqueña, como yo te quiero. Oye, borinqueña, sin ti yo me muero. Ay, yo canto guaira, yo canto un danzón. Te canto un bolero, canto un guaguancó. Pero no me olvido del aguinaldo. Pero nunca olvido del aguinaldo. Ojo. Lo le lo lai. Lo le lo lai. Oiga, compay, deje eso. Lo le lo lai. Lo le lo lai.